Hace tiempo que me fui, solo Ella dijo si te vas, sabes que Ya no me hallarás, todo cambiará Te amo Y si tú no me comprendes, vete mejor Tú te llevarás mi sol, llorando Tú te extrañarás, te arrepentirás No mates mi vida porque no escuchas Música Hoy que vuelvo a muerto ya, te juro No respiran, no hablan nada, solo Alberto llegue, su cuerpo lo abrace Te amo Música No me dejes miserable, te quiero Aquí tiene ya mi corazón y será tuyo Ella está tranquila, yo grité mi amor Te quiero tanto que no está en la vida Música 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 Música